Hola, buenas, bienvenidos a Empirium otra vez, y bueno, como podéis ver, ojalá estuviera haciendo esto aquí, con el calor que hace esto iría de coña, la verdad es que sí. Bueno, no sé si vais a oír ruidos de la calle, tengo las ventanas abiertas, es que si no, son una sauna, no, lo siguiente. Bueno, he hecho unos cuantos cristales, porque he pensado, digo, oye, eso quiero echarlo ahí, esa me ha quedado ahí, guardado, a ver si saco este. He reforzado todo, porque me han vuelto a atacar, a ver, esto, aquí, veis, hace dos días y tal, me volvieron a atacar, por cierto, veis, como tenia alquileto, no sé si uno de nosotros se veía, no sé si... bueno, no está, esto es en bruto, créeme, esto es en bruto, aún sigo... eso lo voy a tunear a tope, o sea, esto aún está la cosa así como así, ya ha pintado un poco mejor, pero lo tengo que arreglar mucho mejor aún. Bueno, y ahora estaba haciendo, y volviendo, a ver, estoy haciendo divernadero, abajo, ¿vale? Y es donde vamos a ir, uy, 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 eso me lo hace a la lluvia, empezamos a ir así, hay un fallo enorme ahí, voy a dejar un ratito, vale, ya está, ya está, ya está, una tinta roedare, el coche, bueno, a ver, eso sí, una bajada de FPS, una bajada de presión, tendría que cuidarme mejor, bueno, ah, bueno, sí, un segundo, es lo que os contaba, mira, ¿ves? llueve dentro, aquí dentro llueve, o sea, esto como que caen las gotitas al suelo, ¿eh? se veían, no, ahora no, sí, pero alguna vez que cae aún, sí, hombre, sí, tocar el pito, tocar las narices, tocarlo todo, ¿veis aquí? y aquí está, queda uno, jejeje, no, no, bueno, pero aún, pero llueve dentro, en vista sí, ¿veis? veréis como está lloviendo, esto no, nada, eso hay que reclarlo, bueno, vamos a ver, otra vez bajada de FPS, cuando llueve, de FPS, cuando llueve eso me pasa mucho, me queda un kilito, un momento quieto, bueno, vamos a empezar, quiero enseñaros más o menos cómo funciona esto, bueno, imagínate, un poco tengo que enseñaros, porque seguramente ya sabéis, mejor, a veces yo, algunos mejor que yo y todo, vale, bueno, ahora lo que me interesa, es a ver cómo me lo hago, va a llegar ahí, a ver esto, a ver si queda, queda compacto, vale, a ver si queda compacto, sí, ya lo veo, hace otro más, uno pequeño y el otro, vale, de acuerdo, vale, Vamos bien, vamos bien, vamos bien Esto sería grande, ¿no? Sí Aquí lo cubrimos todo Aquí también creo que se lo... No me mares, ahora Y ahora, uff, esto lo hace los... Mamma mia, cómo me va Es que tengo que esperar a que deje de llover Ahora, Dios Este llega total, este llega total, este cubre total también Y ahora veo algo pequeñito Aquí Pequeñito ahí Y me quedo sin Ah, me faltan dos Me falta uno y dos Y queda lleno, ya, ya queda bien Eso de aquí no voy a ser el solio O sea, no, no, no Está bien, ¿eh? La gota y chusca Ah, bien Vale, vale, quedan dos y ya está A ver, la torre A ver, no sé cómo estaba la última vez Tengo que mirarme los vídeos Pero... Joder, qué viento, macho Voy a estar aquí Bueno, la solución es que... He reforzado ¿Cómo? Pues... Tengo aquí Actualización Y... Bueno, con... Con cemento Y con esto Y con... Eh... Placas de acero y cemento Pues... Lo... Digamos, lo reforzado Y lo he convertido en cemento armado Me parece que... No sé si pone esto A ver Creo que lo pone aquí Fijaros, son 2200 golpes Veos El bloque de hormigón armado Esto que es metal También lo he hecho Y... Y esto se ha comido El bloque de acero combate Eh... 1844 O sea, que... Te la margen ¿Por qué? Porque me han venido otra vez por ahí A mí Me vienen tres drones Y... La verdad es que... Ah, y otra cosa Sí, ahora lo enseñaré también Eh... Y el reforzado, lógicamente No, no Vale, ya os lo enseño después Espera, que tengo que hacer dos Espera, por dos Que eso no tardo a nada Espera, un segundito Perdón, eh Perdón, nada A ver Venga Vamos a dar un poquitito Pero uno, pero bueno Solicio Lo que hay Hay problemas Por solicio Estos cristales No problem Vamos Vamos Vale Les enseñaré Lo que he hecho también Han venido y me han atacado Me han abollado un poco De los bichos Y... No, tengo que hacerlo desde aquí Y me he encontrado que... ¿Ves? Esto es hormigón armado ¿Veis? Y en cambio aquí Es normal ¿Veis? Esto es el bloque de cemento 600 Y esto cuando lo hago Armado Es 2200 Esto no lo he terminado de hacer Ya veremos si lo hago Porque normalmente no tiene mucho interés En eso Solo tiene interés En cargárselo de arriba Lógicamente Por tanto Esto no corre mucho peligro Es... Aquí está Y aquí no La diferencia De 2200 Es de aquí 600 Vale A lo que íbamos Como he tenido Como... Se ve que le pegan caña Y le he metido Tenía dos de lásers Este Y este de ahí Lasers Muy potentes Pero Disparan Dan Y tardan mucho En volver a cargar ¿Y qué ha pasado? Pues que Coño Se han acercado O sea Uno Uno ha sido derribado Aquí mismo Ahí Donde apunto Ahí Y el otro Ahí Y el otro Ahí Y claro Y porque he salido yo Con la nave Y me los he cargado Que si Es que me he destrozado Aquí me han hecho Un buen agujerito Todos estos Aquí se lo han comido Entero Esto de aquí Y el cristal Estaba en todo Hecho una mierda Me lanzaba misiles ¿Y qué ha hecho? Pues le he metido Dos de mi Estos son proyectiles Eso le disparan Proyectiles Y este es Pum 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 Bueno este no Perdón 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 Este O sea Este va pegándole caña Mientras O sea Que no los van a dejar en paz Creo que esto es la mejor La forma idónea de hacerlo ¿Vale? Muchos dirían Oye ¿Por qué que lo iban En vez de meter esto Le metes un Para proteger ¿Sabes? Para hacer una pantalla De De protección A ver Yo no estoy muy de acuerdo Con lo que han hecho ¿Vale? O sea Ya Se lo han notificado Y creo que yo Que eso que han hecho Pues la verdad Es para Para pequeños Gremlins ¿Vale? Para que los Gremlins Pues puedan hacer Los hoyos O sea Porque si no Se lo hacen Masticaditos Se lo dan Todo ya Y yo ¿Qué quieres que te diga? A ver Yo no soy de los tíos Que soy un hombre aquí Que tal y cual Pero es que Están Haciéndolo Y se está perdiendo Mucha gracia del juego Oye La verdad es que Vale Si a mí me lo ponen Que también se lo pongan A las bases A sus naves De verdad que Esos naves Ya cuestan más De derribar ¿Eh? Porque De verdad que Antes Le metías Un golpe de láser De esta En un En un En una de sus naves Esos de transporte Y es que la fulminaban ¿Vale? La fulminaban Pero fulminada Y ahora Un puto dron De mierda Le pega dos o tres chupinazos Y el dron Continúa viviendo Para nosotros No sé si los drones Llevan ya esto o qué Pero Cuesta derribarlos ¿Eh? Tengo ganas La próxima vez Me subiré aquí arriba Y cuando vengan Con este Voy a Voy a ver si Le puedo dar O no le puedo dar ¿Eh? Antes me los cargaba Como nada No sé cómo va a ir ahora Eso ya tengo ganas De probarlo Bueno Hablando de probando Como podéis ver Ya tengo Mira Fijaos Fijaos Aún quedan restos ¿Veis? ¿Veis esta? Esto de El último ataque Eso Si no No Si Ha quedado Todo enterita ¿No? Bueno Y eso Tengo bastante Aquí Protegido Pero Vale Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar esto Ah Por cierto Sí Sí Un segundo Si está Vale ¿De qué entrada? Joder Qué viento Macho A ver Y espero que se me oiga El viento este Aquí voy a poner una puerta Voy a bujerear aquí Y voy a hacer otra entrada Por la parte de atrás O sea Que lógicamente Pueda ir Aquí he puesto Un generador Un T1 Incluso tenía un T2 Pero no Y ese generador Lo voy a hacer Usar para Cuando por si acaso Me quedo sin Sin energía En la compresor Pues Voy a usar esto Y esto Vamos a hacerlo así ¿Veis? Puerta a puerta Me gustaría hacerlo cerrado Este Con cristal Puede que lo haga Puede que lo haga Sí Puede que lo haga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Bueno Si es que con el viento que hace A ver De arriba tengo Voy a hacer Un par de puertas Voy a hacer Un par de puertas Creo que tengo Una por aquí Aquí no Lógicamente Tengo una por aquí A ver Puerta 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 Esto lo he avisado Normalmente por la parte De abajo Pero el otro Quiero una reforzada Estas no las que han salido Estas son las que han salido No os equivoquéis Estas Ahora os enseño Unas tienen una cosa Y otras no Unas puedes cambiarlas Y hacerlas más Mira Ahora lo entendréis Estas son las viejas ¿Veis? Y tiene esto de aquí ¿De acuerdo? Y estas son las nuevas Y tiene todo esto de aquí Pero estas de aquí Son reforzadas Si fijáis también Son igual que las otras Pero son reforzadas Son más gruesas Fijaros en los marcos ¿Vale? Ahora os vuelvo a enseñar El otro ¿Veis? ¿Veis los marcos Que son más débiles? Más delgaditos Esta es la diferencia ¿De acuerdo? Estas son las nuevas Y Bueno Voy a ir a dormir Porque No, aquí no Voy a montar las puertas Y luego Mejor Me aseguro Que hay un túnel ahí Voy a hacer un túnel Vale Esto Va a ser una puerta así No, esta no Esta es esta 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 Venga vuelta Vamos a ver Vamos a ver Que nos vamos a poner Me gusta este tipo ¿Vale? Ok Y ahora aquí Pues esta Ya que está Por favor Esta, esta Perfecto Vale Esto va a ser pintado Aquí voy a poner Una puerta Grande Veremos No sé No he mirado las medidas Espero que me vaya bien Veremos Como va a quedar esto A ver si tendré que hacerlo Más ancho No, no No, no No puedo En el En el En la armadura más ligera Se puede volar mucho Antes no se podía tanto Antes no se podía tanto Y ahora se me pega unos brincos De ahí que lo veas Bueno Eso lo voy a tapar con cristal Voy a meterle cristal Clic, 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 clic Hasta aquí Sí De largo Me duro Mucho que de largo Me llegue de un lado a otro A esta añadida Sí Sí Son Uno Dos Tres Seis Seis Este no Voy a hacer seis Dejé a la puerta allí Y bueno Voy a hacer un momentito aquí Cierro Y continúo armando Porque si no Menudo palizo No lo estoy pegando ¿Verdad? Venga Bueno Si lo hago especialmente No me sale mejor La verdad O sea Ha salido cuadradita O sea Lo he hecho perfecto Pura chiripa O sea No me gusta Meterme en medallas Es que ha salido chiripa O sea Me generas Perfecta Ha salido perfecta O sea Está de coña A ver Bueno Ahora tengo que meter Lo automático aquí Pero Está chiripa Tú De coña Y ahora Mírate eso A ver Que os parece Eso hay que meterle Color aquí Muy me gusta El negro Para que quede Más Y las puertas Puertas siempre Es un Rol esto Hay quien le gustaría En todo rojo Ah Tal vez no está mal Esto Bueno Pues ya está Ya tenemos Otra parte hecha Me gusta Queda bien Cerradito Limpio El viento Continúa con su RKR Voy a enseñar Cómo está Vamos a ver Cómo está esto Joder Bueno está bien Está bien Maja Los cañones Como están Se han movido Porque cuando me he atacado Se han quedado movidos Así Pero bueno Saben los pirulos Arriba Pero está bien Bueno y ahora Pues me toca Pintar Se va a llegar Hasta ahí Ahora me toca Pintar esto Bueno Voy a poner a pintar Y a ver cómo queda ¿De acuerdo? Adentro Donde veis Por noche que entres Los números Lado más bien Para que saber Más o menos Cuando esté en la nave Si puedo ir más Para adelante Más para atrás O sea Para situarme Un poco ¿Vale? Y bueno A ver Ay mira Esto es todo lo es Pues Creo que aquí A ver Este de aquí Este No No lo tenía Ahora sí Bueno Yo creo que aquí Le voy a poner Para reparar las naves Y por este Un número de estos Le voy a meter Por aquí Ya veremos Son de 0 7 Pues Aquí Es que claro Está entre este Y este Creo que Solo voy a meter En el 4 Sí En el 4 Solo voy a poner Reparación Sí Está bien Y Y aquí Me pondré La maquinita A ese lado O mejor A ese lado De aquí Ya veremos Mejor hago Unas pequeñas escaleras Y me sube aquí A un Con Un pequeño Oficina Aquí arriba Y Aquí arriba Lo hago Bueno Ya iremos viendo Creo que la nave No sé Si va a entrar Esa nave Voy a probarlo En teoría Habría de entrar La nave Ahí La nave Perfecto en lo siguiente Fijaros, me cabe una y me cabe otra Me caben dos Lo malo es que Lógicamente Me cabría arriba esta nave Hay otra que sí que me cabría Tengo otra nave que sí Bueno Ahora ya esto lo tengo como La más protegida esta Bueno A partir Bueno, venga chicos Voy a dejar el vídeo aquí No sé, espero que os haya gustado un poquitín Día, hombre, tampoco morré últimamente Sí, me ha dicho Oye, pero no te vas a cargar A ver, vamos a ver Para ir a cargarme tengo que hacerme un par de naves ¿No os parece? Una aerolizadora y una de combate Que tengo esta, pero mejor otra Otra que tengo en mente Tengo que ir a picar material aquí Y no sé Aquí tengo los Sirax tengo aquí Tengo mucho más Sirax por aquí Tengo que sí, no Me parece que encuentro una base grande de Sirax No Esa es todo comercio esta de aquí, eh Está muy bien ¿Solo de aquí? Voy a ir abriendo Mira, aquí hay otra No, ya hay más Ya Bueno Pues Lo voy a dejar aquí Voy a empezar a hacerme El aerolizador O sea Me voy a hacer un aerolizador Y empezaré a abrir camino Eso Os lo iré mostrando Iremos de aquí por aquí Empezaremos a descubrir los Sirax por aquí Me vienen de aquí los hijos de puta No, no me vienen de arriba Aquí me vienen desde ahí Es raro, eh Porque no hay ninguna puñete a la base Me vienen así Pero bueno Eso no hay que hacer mucho caso Es un juego Y No se atingue mucho A la lógica En según se en qué ¿Vale? Venga Pues nos vemos en el próximo vídeo Chao, amigos ¡Gracias!